¿Qué es la producción de trigo? Bien, sí. Bueno, debo aclarar que no es un concepto nuestro, pero que hace ya un tiempo que junto a Federico Gert, con quien armamos esta presentación, venimos escuchando y tratamos de expandirlo y de discutirlo. Es un trigo climáticamente inteligente, pero también podría aplicarse a cualquier cultivo. Así que podríamos hablar de un cultivo climáticamente inteligente. Y cuando nos referimos a climáticamente inteligente, no es otra cosa que evaluar dónde estamos parados, cómo tenemos distintos niveles de parámetros y a qué riesgo nos llevan previo a sembrar. La idea es pensar antes de tomar una decisión para cualquier lado que pueda resultar no la más adecuada. Exactamente. Y en este caso, climáticamente. El climáticamente viene pensando en parámetros relacionados con el clima. Podríamos hablar de un trigo inteligente en términos de negocio y sería agotar negocio. Pero en este caso, focalizado en lo que es clima y también suelo, podemos, un ejemplo puede ser, bueno, nosotros estamos parados hoy. De acuerdo a los parámetros que tenemos en nuestro lote, profundidad en APA, agua disponible en el suelo, cuál es el rendimiento que podríamos esperar. Los pisos, esos nos cubren nuestro rinde de indiferencia o estamos muy arriesgados. Bueno, obviamente ahí estará en juego un riesgo empresarial que será diferente de acuerdo a los distintos productores. Otra información que podemos agregar es probabilidad de heladas, probabilidad de golpe de calor. No son conceptos nuevos para el productor cuando uno viene y le habla de estreses abióticos. Que yo le diga a un productor que una helada le puede dañar fuertemente el cultivo, no es nada nuevo. Todo productor sabe que el cultivo de trigo tiene que florecer luego de las heladas más fuertes. Nadie siembra un trigo para que florezca en junio en nuestra región. Bueno, meter todo eso junto en una mesa de decisión y llevando al ejemplo que mostró muy claramente Esteban Jovalli en cuanto a Napa, profundidad de Napa, dice, me paro a principios de mayo y decido, eso hay que hacer. Tenemos muchas herramientas para poder hacerlo, mucha información libre, obviamente. Ir a hacer una medición de algo tiene un costo, pero seguramente lo va a pagar y con creces. La sensación es que desde que comenzó una fuerte intervención en el mercado de trigo, los productores dejaron de pensar tanto en las herramientas tecnológicas que podían elevar los niveles de productividad y se, digamos, concentraron en todo el contexto sociopolítico económico y mientras tanto las tecnologías siguieron avanzando a paso rápido y entonces hay que volver a verlas, ¿no? Hay que tener en cuenta cosas que por ahí durante muchos años no se están viendo porque, digamos, se apunta a otro lado. Está bueno volver a revisar lo técnico. Exacto, sí, sí. Bueno, yo en la parte de mercado mucha experiencia no tengo, pero me pongo en el lugar de un productor. Tampoco a veces cuando vos proyectás un precio y después ni siquiera es más barato, no lo podés ni vender y que yo le venga a decir, tenés cuidado con la helada, mucho, no le va a importar porque no pudo vender su producción. Pero si el contexto mejora y obviamente la tecnología va avanzando, tenemos herramientas disponibles, algunas serán más costosas, otras menos costosas, todo lo que sea conocimiento público siempre es de bajo costo y de alto impacto y mi consejo es adoptarlas. Debemos adaptarnos a la variabilidad que tenemos o lidiar con la variabilidad climática que manejamos hoy en día y eso nos va a permitir adaptarnos tranquilamente al cambio climático. Muchas gracias, Guillermo.